¡Ohe-Ohe! Dale, Jesús. Vete bien, Jesús. Vete bien, Jesús. Viene sin doble. Veo job arriba. ¡Venga el Sachi! ¡Venga el Sachi! ¡El Sachi! ¡El Sachi! ¡Corre los 1 Alaska gol! ¡Corre los 2 Alaska gol! ¡Corre los 2 Gols! ¡Colombiaaa! Colón de emoción! ¡Eh! Goool Del rojazo, del rojazo, del rojazo Del rojazo, del rojazo, del rojazo Tito rojazo América Goool La tribuna es Goool del borochaje, del Xochitl, 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 del borochaje, Sebastián el Xochitl Moreno. En el minuto treinta, treinta minutos, en la etapa, en la etapa complementaria, empatamos el rojo, empató el rojo, empató el rojo, empató el equipo de nuestra comarca. ¡Empató América! América, América, América 1, América 1, Deportivo Pasto 1. La Banda Deportiva. Tu pinta, Charle Bermuda, estufu y Lebron. La Banda Deportiva. Mucha banda. La Banda Deportiva. La Banda Deportiva.